Música Cali, bachanguero Cali, yo soy un nuevo cielo Cali, bachanguero Cali, luce un nuevo cielo De romántica luna De los héroes de los De mirar en tu valle La mujer que yo quiero Cali, quiero que canta Calle que se levanta Carnaval en guachino Todo un plomo que tira Ay, Cali, bachanguero Cali, yo soy un nuevo cielo Cali, bachanguero Cali, yo soy un nuevo cielo Y es por eso que espero Que los días tenemos Que perdonen mi ausencia Sabe bien que te quiero Todos los caminos conducen a ti Si sugeras, ya verás que un día es en ti Cuando despedidos no está ya no vi Que todo, que todo, que todo, que todo Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Permita que me arrepienta Hoy mi bella se disienta Que el tiempo que ya es mi presencia Sin presencia te apretan Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Que el año es de noche tan bonita Si no es tu callecita Al fondo mi valla en prisa Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Para que así con el pascual A los dos de mujeres sin par América está aquí a ganar Aquí no se puede matar Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Que el año es de noche tan bonita La capital de la celsa En la sucursal del cielo Por eso caliente Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Dime que te mire Delozo estoy pa' que mires No me voy más ni por miles A mí ya siento tu aroma Cualquiera justo razona Que calle en calle Señores, señores Lo demás es loma Que todo el mundo te mando Que hecho es toda la pinta Y la ley Que todo el mundo te cante Esa depressión ¡Galí! ¡Arleiro de la Balí! ¡Galí! 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 ¡Gracias!